Pero qué vendida esa banda. Ah, pegaron un hit y ahora todo comercial. ¿Cómo comercial? ¿Pero viven de eso? Antes eran buenísimos cuando éramos cinco personas los que los íbamos a ver. Bienvenidos a este video donde vamos a debatir un poco esta cosa de la banda que se vendió, si son comerciales, si ya no son lo que eran. ¿Qué onda? Vengan a debatir en este video acá conmigo. Yo soy Rana Funk y hoy los invito a debatir en los comentarios en este video que hace rato tengo ganas de hacer y que también sé que va a dar para invitar a algunos amigos, amigas, a debatir en vivo en alguno de mis otros shows que, por cierto, todavía no tienen nombre. Suscríbanse a este canal para que cada vez haya más gente escuchando mis opiniones, que pueden ser válidas o no, les pueden gustar o no, pero creo que lo interesante es cuando ustedes dejan comentarios en base a los temas que tratamos. Así que, empecemos. Hay un famoso tema del que siempre se habla de se volvieron comerciales, ya no es la banda que eran, etcétera, etcétera, y tiene que ver con ese paso que dan algunas bandas. A veces, que se les da de casualidad, a veces puede ser buscado, pero la idea del video de hoy es debatir o comentar o entender qué significa para cada uno de ustedes. No creo que nadie tenga el 100% de razón y nadie esté tan equivocado. Quiero tocar varios casos de bandas que particularmente me gustan, me gustan mucho, que conozco y ustedes me comentarán luego qué opinan de estos casos y qué opinan de otras bandas que, obviamente no voy a hacer un video de 5000 horas, porque seguramente hay muchísimos casos. Pero vamos a arrancar con Metallica. Es el famoso clásico de se vendieron, ¿no? ¿Por qué? Primero empecemos diciendo que cuando Metallica saca a Kill the Maw, al principio de los 80, era una banda de thrash metal, así, thrash directo, música pesada, vamos con todo al palo. Pero es una banda que, con el correr de los años, fue buscando de a poco incorporar otros elementos más melódicos, inclusive hasta más acústicos. Y llegó el momento, varios años después, del álbum Negro. Para mí este es el mejor disco de Metallica, pero no porque sea superior a los demás, sino porque es el que más me gusta, el que más me llega, el que más quizás consumí. Y acá viene la parte que quería meterme de lo comercial, en este momento, en Metallica. ¿Cuándo una banda, o por qué la gente cree que cuando una banda hace un tema, por ejemplo, como Nothing Else Matters, que siempre lo voy a decir, cuando una canción llega a todas las redes del mundo, apoyado en ese momento, obviamente por NTV también, que era el único canal donde teníamos para ver música 24 horas 7, se suele decir, ¡Ah, se vendieron! ¿Pero por qué? ¿Por qué una banda no puede querer, entre comillas, evolucionar, o cambiar, o buscar otros rumbos, o encontrar quizás esa fórmula que le hace vender más discos? ¿Y qué tiene de malo eso? Son músicos, viven de eso, se prepararon. En el caso de Metallica, recorrieron muchísimos años, muchísimos escenarios, muchísimos, desde barcitos hasta grandes estadios, hasta llegar a este hitazo que es el álbum negro. Entonces, la primera pregunta acá es, ¿se vendieron por hacer canciones que suenen en todas las casas? ¿Dejaron la fórmula del thrash metal para vender discos o simplemente ellos, como además lo dice James Hetfield en algunas entrevistas y sobre todo en ese documental que es sobre la grabación del disco negro, quiso buscar otros caminos, quiso aprender a cantar, quiso hacer cosas que nunca antes había hecho. ¿Está mal? Para mí no, ¿para ustedes? Otra de mis bandas favoritas, sin dudas, con la que crecí de adolescente, de hecho, la primera banda que me hizo quizás ser rabioso del rock, entender ese punk moderno de los noventas de otra manera, es Nirvana. Nirvana que, su primer disco, Bleach, sin que sea el disco que tenga el mejor sonido, quizás no se grabó en las mejores condiciones, pero nos mostraba una banda que traía una propuesta diferente o no, porque, digo, canciones de Nirvana ya habíamos escuchado de alguna manera en bandas como Los Pixies, ¿no? Del cual Cobain dijo mil veces que era fan, entre otras, ¿no? Sonic Youth, etc. Pero luego sale Nevermind. ¿Qué pasa con Nevermind? Es el disco que, de alguna manera, los hace conocidos en todo el universo, en todo el planeta, tierra y el más allá, ¿no? Con esa canción de Smells Like Teen Spirit que, básicamente, por ejemplo, en Land TV salía hasta más de 20 veces por día, o sea, el bombardeo que tuvo masivamente esta banda con este disco es impresionante. ¿Qué tiene de diferencial este disco? Que tiene un par de hits muy importantes y cuando digo hits que no se malentiendan, no es que sean canciones que Kurt Cobain pensó y dijo, ah, con esta canción yo me voy a hacer famoso. A veces las cosas también se dan. Tuvo la inclusión de un productor que en ese momento estaba fuerte, que era Batch Big, que les hizo sonar o hizo sonar a la banda de otra manera, se incorpora a Dave Grohl que tiene un toque diferente de batería y que esa batería está grabada y mezclada de una manera con cámaras, con reverse, con algo que lo hizo sustancialmente más comercial, más radiable, por decirlo de alguna manera. Años después, Cobain se dio cuenta, bueno, no mucho, no mucho después, que esto no era lo que él quería, pero no porque musicalmente estaba descontento con su obra, sino porque no fue fan de su fama, no fue fan de todo lo que pasó. Y acá es donde muchos me van a decir, ah, pero ¿cómo? entonces, ¿por qué no devolvió sus millones? Bueno, porque los tiene bien ganados, porque evidentemente los usó para lo que sea. Es un músico, grabó un disco, explotó, le fue increíble, pero ya sabemos quizás las consecuencias mentales que le pudo haber traído a Corco Ben. Pero creo que en contrarrespuesta o respuesta a esa fama fue cuando decían hacer Inútero de otra manera, grabado con otro ingeniero, otro productor, Steve Albini, un disco muchísimo más crudo para muchos es el mejor de la banda, a mí me encanta este disco, volviendo un poco a las raíces y diciendo, yo no era Nevermind, pero sí era Nevermind, ¿por qué Nevermind es un gran disco? ¿por qué negarlo? ¿por qué el propio músico de alguna manera quiere negar algo que los hizo comerciales? Y otra vez la misma pregunta, ¿está mal ser comerciales? ¿o la casualidad o ciertos factores musicales hicieron que Nevermind sea uno de los discos más vendidos de la historia? Pero bueno, esta fue un poco la respuesta de Cobain a todo eso y tristemente sabemos cuál fue después el desenlace de Cobain. Otro caso que me toca muy de cerca por mi fanatismo y ustedes ya bien lo saben de Rush O'Chilly Peppers, ¿no? En el año 84 salen con un disco con una banda diezmada porque no era la formación original, tienen que salir a buscar y reclutar músicos, entonces tanto guitarrista como baterista no son los originales y Flea Anthony Kedis terminan metiéndose a un estudio con integrantes relativamente nuevos y graban un disco que si bien no vuelca la furia, la intensidad que tenían los Rush O'Chilly Peppers en vivo, sobre todo en sus comienzos, salen con este disco de Rush O'Chilly Peppers a través de los años, es un disco que está muy bien, que está muy bien pero que obviamente seguramente si no sos fan de los Peppers ni lo conoces. A través de los años llegan en su quinto disco en 1991 casi 10 años después, digamos que 8 años después de su debut a grabar Bloods vs Magic y es el disco que los pone en el mapa mundial, es el disco que les trae su primera gira mundial inclusive llegando hasta Buenos Aires que es donde tuve la oportunidad de verlos ya sin John Fuyante pero ese es otro tema que hablamos en las charlas picantes con Saturnino o hablaremos en otro momento acá. Pero ¿qué pasó? Este disco contiene un hit que es el hit radiable hasta ese momento más importante de la banda debajo del puente. un acusticazo, una canción que puede escuchar una mamá, una abuela y le puede gustar quizás sin entender de dónde viene la letra y quizás mucha gente sintiendo que era una canción de amor otro tipo de amor. Under the Bridge pone en el mapa los Chili Peppers y entonces acá también empieza esa pregunta si era una banda de rap metal, de funk metal, desequilibrados, estridentes, ¿por qué hacen una canción acústica? Porque evidentemente se les vino a la mente cuando leyeron y escucharon la letra de Anthony Quiedes propulsada un poco por el productor Rick Rubin que es la primera vez que grababan para un sello más grande Warner Bros. en ese momento era más grande con un productor ya de renombre los hace grabar esa canción componen una canción que los saca de la furia sí, porque es una canción acústica pero los saca de la esencia de la banda y acá es donde meto proponerse en este video la palabra esencia creo que mientras una banda no pierda la esencia pueden ser más o menos comerciales y todo tiene que ver también con el gusto de la gente y cómo pega una canción en el caso Under the Bridge la canción que pegó e hizo famoso a los brujos Chili Peppers en todo el mundo pero creo que la banda no había perdido su esencia creo que todavía no la perdieron ¿qué pasa varios años después? después de que Fruyante se va y vuelve graban su disco más comercial ¿por qué? porque es el más vendido en la historia de la banda y es Californication pero alguien me puede decir que este no es un buen disco no, es un discazo ok el primer corte es Scartillo una canción hiper radiable muy cool muy relajada para cualquier audiencia tienen también Other Side tienen también Californication que no deja de ser una canción cool para la radio por más que la letra sea un poquito más contestataria o más vivencial de lo que pasa justamente en esa región de Estados Unidos y termina el disco con Road Tripping una canción que ni siquiera tiene batería que es un acusticazo quizás de los mejores me animo a decir de la historia de la música perdón por el fanatismo pero este es el disco más comercial de la banda pierde su espíritu y su esencia no, al contrario recupera lo que quizás había perdido por más que ame One Hot Minute había perdido un poquito quizás esa cosa cruda que habían logrado con los Peppers con Fushante en Blue Star Axis Magic nos entregan este discazo hasta ahora el más vendido de la banda sí, más vendido que By The Way más vendido que Steven Arcadium así que ¿perdió la banda? quizás perdió en fans quizás esos viejos fans de la vieja escuela que querían Funk Metal que querían Rap Metal no lo tienen casi en Californication salvo en momentos por ejemplo no sé en Ride On Time en Get On Top o en Around The War por momentos ¿no? pero hace que una banda sea vendida ¿se vendió? ¿dejaron las raíces se hicieron comerciales solo por vender más discos? se los pregunto a ustedes un caso más de esta era de esta época una banda que arranca en el año 2010 como Turnstile una banda que era 100% o más pura dentro del género del hardcore punk aunque ya dejaban ver ciertos bosquejos de melodías pop ¿no? y vamos a recordar los Ramones tienen muchísimas melodías pop perdón y es una de las bandas más reconocidas del punk para mí es una banda de rock and roll pero eso es otro tema para discutir también en otro video pero digo la gente que empezó a escuchar Turnstile y esta movida que nace aproximadamente en finales de los 2010 principios 2011 2012 en Baltimore en Nueva York en diferentes escenas de hardcore donde bandas en su tiempo como Fugazi o más atrás como Black Flag tuvieron mucho renombre vuelve a tener una escena el hardcore punk pero años después en el año 2021 el año pasado traen Glow On que es un disco que definitivamente trae muchas más características del pop inclusive del funk inclusive del R&B o sea podemos escuchar un disco con mezcla también de máquinas de hip hop con una gran producción y donde mucha gente quizás de esa primera escuela del hardcore decía ah se vendieron se vendieron porque quieren incluir cosas nuevas porque se animan a cambiar porque se animan a no hacer lo mismo que hacían inclusive 10 años atrás no tanto creo que ahí hay una gran discusión amo este disco me parece increíble hasta el momento de sus 3 discos larga duración creo que es el mejor por la producción por las canciones y porque evidentemente tiene una llegada mucho más comercial y nuevamente esta banda es comercial porque vende más discos la gente ahora dice que es comercial porque lleva más público qué bueno para una banda que llegue más público lo voy a hablar desde mi humilde momento donde tuve una banda durante muchísimos años claro que cuando había más gente cuando vendía más discos o vendíamos más merchandising nos ponía más contentos a ver que nuestra llegada era mayor entonces hasta dónde se le castiga a una banda por llegar a más gente Trunstyle hace 10 años atrás tocaba para 500 personas hace 5 años atrás tocaba para 3000 y hoy hasta puede tocar para 10.000 y quizás en un futuro toquen en un estadio y qué bueno que una banda de hardcore o con el espíritu hardcore llegue masivamente a la gente entonces nuevamente son más comerciales sí porque venden más discos sí porque venden más tickets sí porque venden más merchandising pero eso está mal y para cerrar y viendo desde otro lado este tema de lo comercial además Evil Empire miren lo que significa esta portada de Rage Against the Machine su segundo disco es una banda que muchas veces y todavía seguramente sigue siendo criticada porque tenían un mensaje anti-industria anti-maquinaria anti-todo pero estaban adentro de una de las mayores casas discográficas como Sony entonces muchos les decían pero cómo hablas desde tu lado más izquierda al surdo más anti-derecha más anti-comercial si estás adentro de una de las discográficas más grandes del mundo y Tom Morello suele decir preferimos combatir desde adentro ¿le creemos? ¿no le creemos? no lo sé quizás sí quizás no quizás el dinero también como lo digo es importante son músicos viven de esto hacen una carrera estudian salen de gira componen graban llevan una vida bastante complicada como para que le estemos diciendo ah pero estás en una discográfica grande que genial ¿no? que genial que puedan estar en una discográfica que les ponga un adelanto que les pague un buen estudio un productor videoclips etcétera etcétera ¿no? entonces lo traigo a colación por este tema de hasta dónde una banda se le puede reprochar ciertas cosas yo creo que para ir cerrando mientras se mantenga el espíritu la esencia creo que no hay que nunca caer en ese en ese juzgar de se vendieron si hay casos donde hay bandas que quizás encontraron una fórmula se quedaron ahí se olvidaron de todo y solo quisieron facturar y también que decirles ¿no? creo que desde el lado de los fans y de nuestro lado a veces es muy fácil juzgar cuando vivimos de otra cosa cuando nuestra entrada de dinero es otra y cuando vemos que quizás nuestros artistas no hacen lo que nosotros pretendemos pero a la larga también el artista tiene que hacer lo que ellos sienten en el momento si en su momento les gustó o encararon para un lado más acústico no tan agresivo porque digo nombre bandas que de alguna manera empezaron con una fórmula un poco más fuerte no tan comercial y definitivamente los discos a algunas los fueron llevando a ciertas cosas pero nunca dejaron de ser o de tener esa esencia desde sus comienzos y ahora si una banda pierde esa esencia ¿está mal? digo ¿está mal un cambio 100%? ¿está mal adoptar o querer retomar o tomar su camino musical para otro lado? acá se los dejo acá los puse en el tema acá me gustaría que comenten que comparten este video con sus amigos con los que discuten si una banda ya no es lo que era si está bien eso ¿está mal? ¿por qué? ¿para quién? cuéntenme todo lo que quieran en estos comentarios de este video suscríbanse a este canal para que seamos más voy a traer mucho más contenidos y seguramente esto lo vamos a debatir en vivo y si alguno de ustedes quiere salir a debatir en vivo conmigo saben que semana a semana en mis shows en vivo pueden salir a contar anécdotas y todo lo que deseen hablando de esto ¿son comerciales las bandas porque venden más? sí, claro el comercio la economía funciona de esa manera ¿son vendidos porque dejaron de hacer lo que hacían hace 10, 15, 20 años atrás y ahora hacen otra cosa? no creo que es el camino que cada uno elige está en nosotros si nos gusta o no si queremos seguir apoyándolos si queremos ir a verlos en vivo o si nos quedamos con las canciones del pasado o no yo soy Rana Fong espero que les haya gustado este video y nos encontramos en un próximo video acá en mi canal de YouTube adiós ¡Gracias! ¡Gracias!